Pues ya por si nos extrañaron, ya estamos de regreso Luis Omar Morales, Luis Castañeda de Dale León, que por cierto andan muy chambiadores y un servidor. Luis, ¿qué piensas del partido amistoso ahí de León contra Chivas? ¿Qué te pareció? Digo, lo que tuvimos chance, no, ahora sí tuvimos chance de verlo ahí. Bueno, yo sí lo pude por una red social, por Facebook, no sé. Luis, ¿qué te pareció? Digo, ya es básicamente para que León no pierda el ritmo, ¿no? Sí, 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 que fue el principal motivo de este amistoso de fecha FIFA. Eso y hacer algunos billetitos en el norte, ¿cómo de que no? Con los paisanos en California, victoria de 2-0 para León en un partido donde Chivas arrancó dominando Tabo, donde Chivas perdonó, hay que decirlo. El rebaño sagrado es otro de los equipos que no vive una realidad tan alentadora, aunque te duela en lo más profundo de tu corazón. Y bueno, pues León con la figura de Mauro Bocelli, que primero marca por la vía de penal y luego con un gran remate de cabeza que termina por meter el rifle Andrade, le da una nueva victoria que, como platicábamos la semana pasada, será muy importante que el Chavo Díaz le diera participación a elementos que no habían tenido tantos minutos en las últimas jornadas. Y es por eso que en la segunda mitad vemos a gente como Maxi Cerato, como Álvaro Ramos, como Mauro Lainez, como Alan Cervantes, que seguramente tratara de poner a punto por cualquier cosa que se venga en las próximas jornadas, alguna lesión, alguna baja en el nivel de juego. Y esa me parece la mejor de las noticias para León después de este partido amistoso, que tuvieron minutos y lo más importante, que tuvieron el balón y que se vieron medianamente bien estos jugadores que no han sumado minutos, que son los suplentes y que seguramente también tratarán de levantar la mano de cara a esta recta final del torneo. Oye Luis, ¿qué te parece el fin de semana Tigres como rival? Seguramente una prueba difícil para León, ¿no? Sí, afortunadamente el León no es el León femenil, que ya sabemos que Tigres... Sí, que de hecho me encargaron de hablar de ellas, pero pues ahí sí, no es cierto. No, bueno, las han de soñar, lamentablemente otra goleada para la femenil en manos de Tigres, pero la realidad es que León va a enfrentar a unos Tigres este fin de semana que tienen muchos partidos sin perder. Tigres es un equipo que, aunque tampoco su funcionamiento ha sido el mejor en las últimas jornadas, sigue siendo efectivo de la mano del Pucca Ferretti y sacando resultados como el que vivimos hace algunos días contra Chivas, donde le sacan el resultado en la última jugada del encuentro. Así es Tigres, un equipo que podrá no pasar en el mejor momento colectivo, pero que tiene individualidades y ahí es donde León tendrá que compensar la balanza con el conjunto que sí ha hecho el Chavo Díaz desde que llegó a León y que estará buscando mantener el invicto. Ni los amistosos pierda este León, Tavo, qué cosa tan impresionante. No, está muy rudo este León, Luis. Está muy rudo y Luis va a andar intratable. Ya ves que aquí hay variedad, le vamos a varios de los equipos. No señalaremos porque ya, creo que ya quedó claro que le vamos a cada quien. Y lo le vas a chingar a la América, amigo. Bueno, pero por lo pronto, Luis, pues te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros y ahora hasta te robé ahí comerciales, ahí yo creo que sí los viste. Sí, 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 Tavo, muchas gracias por el espacio nuevamente y bueno, ya poniéndonos serios, León anda intratable porque parece, ha encontrado la fórmula el Chavo Díaz de volver a poner a jugar a estos elementos tan talentosos. Ojalá por el bien del fútbol mexicano que León se vuelva a convertir en uno de estos animadores que se enfila y se encarrila en la parte final del campeonato y que luego se convierta en uno de los candidatos al título. Ojalá también que sus respectivos equipos también encuentren la tenda del triunfo para que esto se ponga interesante, porque si no vamos a hablar de puras alegrías de este lado y en esa mesa puras tristezas cada ocho días, Tavo. Puras apuestas va a estar ganando, Luis, en estas semanas y pues León seguramente contendiente tanto en Liga como en Copa MX, que también se viene una semana muy apretada. Y Luis, pues te esperamos para platicar también de eso, de ya cuando estén todos los partidos vamos a tener un buen de chamba, ¿no? Sí, va a ser un gusto podernos escuchar por lo pronto aquí dentro de 8 o 10, Tavo. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Luis Omar, el otro Luis, pero Omar. ¿A ti qué te pareció en general el partido? Fue un buen ensayo sin duda alguna para mantener actividad, estos compromisos que ya tienen pactados y que, bueno, por los cuales la Liga no pudo jugar, digamos, en esta época, en estas fechas, la fecha que quedó pendiente por lo del sismo, en septiembre pasado. Me parece que sí, León lo aprovechó de buena manera, importante, sobre todo, me parece que Mauro sigue anotando, a pesar de ser amistoso, sumó un partido más. Y recordar que Liga, pues ya si anotan el siguiente partido, ya sería, pues digamos, entre uno de los máximos anotadores, digamos, en partidos consecutivos, ¿no? Entonces, me parece que eso es fundamental, que Mauro Bocelli haya seguido anotando y que, bueno, como lo comentaba Luis, que otros jugadores hayan tenido participación. Aquí me parece lo preocupante y no tanto relacionado al partido en sí. Álvaro Ramos, las que Fabi no tuviste, las de Álvaro Ramos. Cerrato y Ramos, me parece que sí. No, se ven muy fuera de ritmo. Los dos, ¿no? No han tenido, a lo mejor, la cantidad de minutos que quisieran Liga, pero bueno, teniendo los minutos en este tipo de partidos, sí hay jugadas en las que son, tengas o no tengas ritmo, las debes de meter, ¿no? Y me parece, sobre todo Ramos. Si tú lo haces, amigo, en los partidos aquí de las cáscaras, ¿por qué ellos no? Porque ellos no allá, ¿no? Pero bueno, me parece que sí es una tarea pendiente que tienen ellos dos, ¿no? O sea, tanto, sobre todo me parece, bueno, también Cerrato, pero Ramos en específico, me parece que también les hace falta, no sé, cambiar la mentalidad, no sé, encontrar una motivación para la cual, con la cual, bueno, pues, mejoren su rendimiento, ¿no? Y lo que comentaba de que no, me parece que lo preocupante, no tanto relacionado al partido, es la situación de Pereira y de Píriz, ¿no? Que, bueno, siguen lesionados, no hicieron el viaje a Estados Unidos, Pereira, después de la expulsión, que coincidió con la salida de Torrente, ni siquiera ha podido ser utilizado por Gustavo Díaz, más por la lesión, ¿no?, que por una cuestión táctica. Digo, que nadie los ha extrañado, en realidad. No, pero a final de cuentas era una opción, ¿no? Sobre todo Píriz, o sea, por toda la polémica de que no quiero ir a León y que voy a hacer allá, y ahí está, ahí está. Pero bueno, a final de cuentas, hay que recordar que León ha necesitado laterales derechos. Y Píriz ni siquiera ha podido ser opción. Aunque ahora con Andrés Mosquera, Andrés Mosquera, nomás le falta jugar de portero y te aseguro que para penales, ¿eh? Muy bien, ahí han sabido suplir la ausencia de laterales, pero sí, Píriz, pues no, en realidad no dejaron nada. Nunca ha sido opción. O sea, realmente, con la excepción de dos o tres partidos que ha estado en la banca, y bueno, obviamente el de Toluca arrancó como titular y fue donde se lesionó, pues nunca ha sido opción Píriz. Entonces, me parece que ahí es lo preocupante, ¿no? ¿Por qué? Porque confías en un jugador que traes, porque ya sufriste eso el torneo pasado y lo sigues padeciendo. Oye, otra situación que pasó en el partido y que quisiera, bueno, comentar, de hecho, hay un video, una señorita que entra a tratar de tomarse sus fotos con Carlos Alcido. Así son los estadounidenses, ¿no? Siempre. Pues no sé, no hay que generalizar, a mí. Bueno, en los partidos de fútbol. En los partidos de fútbol, sabemos que cuando se mete alguien a los partidos siempre se ponen rudos. Mira, aquí vemos la imagen precisamente que estamos comentando. Ah, mira, ahora en pantallita chiquita, se ve muy padre. Precisamente el guardia de seguridad que por ahí se pone demasiado rudo con la niña que entra, bueno, la señorita que entra a tomarse fotos con los jugadores. Y pues ahí, Edgardo Marín y el mismo Carlos Alcido, el auxiliar técnico también de Almeida, pues lo tratan de calmar porque, oye, es excesivo, ¿no? O sea, yo creo que la chavita ni siquiera estaba en una actitud de correr o algo. O sea, llega él y la chavita se queda parada. Por eso, te cuento una anécdota. Cuando vino Pirlo a jugar aquí a Aguascalientes. Que vinieron Pirlo y David Villa con el New York City. Hubo siete espontáneos. Y esos sí corrían y los correteaban por toda la cancha y todo. Y la gente los aplaudía y todo. Esa chavita, no. O sea, entra con una actitud incluso de salir. Sí, sí, sí. O sea, aparte del jugador, fue Marín, me parece. Fue Edgardo Marín el que la... Bueno, fue Salcido con el que se toma la foto y Marín fue el que también llega. Pues sí, me parece que la... Al final de cuentas, qué tanto... Bueno, no puede correr tanto la muchacha, ¿no? Me parece que también ahí es por el personal. El personal de seguridad, me parece que también, este, sí, obviamente... Exagera un poquito, ¿no? Exagera un poco, ¿no? Y sobre todo, pues, de destacar lo de los jugadores, ¿no? Ya lo han hecho otros jugadores. El propio caso de Cristiano Ronaldo, Neymar. El mismo caso de Ronaldinho, recuerdo en un video, ¿no? Todos son muy amables. Exactamente. A final de cuentas, es eso, ¿no? O sea, obviamente, trae una consecuencia que los aficionados se metan de esa manera a la cancha, pero, pues, digamos, déjalos que disfruten del momento, ¿no? Recuerdo también una vez, Riveri, que fue y le regaló la playera al aficionado. Sí, pues, es que... ¿Quién sabe si se la dejaron, no? No, yo creo que se la quitaron al salir. Oye, hablando de buena onda, pues, vamos a platicar de abejas que ayer jugó en Irapuato y se tomaron muchas fotos con la gente. Y, bueno, como ya se nos está acabando un poquito el tiempo, ¿qué te parece si vamos a escuchar a Jonathan Villegas, coach de abejas? Abejas cae 104-101 en un partido emocionante. Estuvo el partido, se define en los últimos segundos. El coach, ¿qué piensa de este partido? Y ahorita lo comentamos. Pero, venítenme. Independientemente del resultado, un juegazo el día de hoy demostró abejas que tiene, con qué pelear en la liga, con un equipo que estaba lleno de seleccionados. Sí, la verdad que me gustó un poco el trabajo que tuvimos estas dos semanas. Sin embargo, no estamos conformes. Yo creo que para poder hacer un buen espectáculo y tener buenos resultados, nos falta mucho trabajo. Tenemos que mejorar en la defensa, tenemos que mejorar físicamente. Tenemos dos semanas que estuvimos trabajando físicamente fuerte. Entonces, se ven cansados. Pero es básico para llegar bien a la temporada, ¿no? Yo creo que vamos bien. Sin embargo, hay que trabajar más. Y el equipo se tiene que ir adaptando. ¿Qué es lo que más me gustó hoy del equipo y el punta que...? ¿Cómo ves, Luis Obar? Por ahí el partido parejo. Los capitanes traían cuatro seleccionados nacionales, aparte del coach Ramón Díaz. ¿Qué te parece el resultado? A mí me parece que fue importante para abejas. ¿Por qué? Porque, al final de cuentas, ninguno de los dos está en buen ritmo, ¿no? Porque apenas están en pretemporada. Pero sí demuestra que los jugadores, por lo menos, actitud hay, ¿no? Obviamente, todavía falta la incorporación de dos jugadores altos, sobre todo. Pero me parece que, bueno, es una muestra, ¿no? Capitanes todavía le faltan, pues, apuntalarse, ¿no? No jugó, por ejemplo, Héctor Hernández. Jugó muy poquito. Jugó un poquito. Pero, bueno, al final de cuentas, no están a punto, ¿no? Y los hicieron sufrir al equipo de capitanes, que me parece que, aunque son los... Es el equipo nuevo, el equipo de Benjamín, por todos los jugadores que traen. Ah, Girón, que fue el que define el partido, Gabriel Girón, ahí con un triple A que... Y lo hizo con coraje. Con coraje, porque sí, la marcación del arbitraje, la verdad, estuvo muy malo. Dejó mucho a qué decir. Muy malo en Irapuato. Pero, bueno, como bien señales... Yo creo que lo importante es eso, ¿no? Que abejas, los jugadores, el caso de Pleyer y de Larry, que me parece que sean... Pleyer, 35 puntos. Se han visto bien. Muy bien. Y triples, es un francotirador. Hay que bautizarlo. Luis Omar y yo bautizamos aquí a Steven Pleyer como el francotirador. Ya había un jugador, amigo. Ah, es un real, era el francotirador. Bueno, pero es el francotirador de abejas. 2.0. 2.0. Sí, sí, sí. Entonces, pues habrá interesante ver cómo ya se desenvuelven en la campaña, ¿no? Porque a abejas le había costado mucho en la pretemporada. En los dos años pasados habían llegado un extranjero y antes de que empezara la temporada lo habían cortado, cosa que me parece que ahora no pasará con Pleyer. Entrará de lleno a la temporada y... Pues quién sabe, amigo, hay que esperar porque en esta liga todo puede suceder. Y bueno, pues básicamente ya se nos acabó por ahí el tiempo. Nomás no me quiero ir. 13 y 14. 13 y 14 van a jugar en Aguascalientes. La Copa Pantera ya se estuve manoseando mucho. Sí, no, de ahí digo. Y bueno, también señalar lo de Benito Guerra, así muy breve. Benito Guerra logra podio en Cataluña, tercero el podio de esta temporada. Y pues se mete al sexto lugar del campeonato mundial. Luis Omar, ¿quieres decir algo realmente? La categoría principal la gana Chris Mick. Chris Mick gana en la categoría principal. Otra vez. Oguiera anda ahí, se mete podio, ya casi está coronado a falta de dos. Qué bueno que ya sobresalga a Mick, ¿no? Porque ya tenía trato. La verdad es que no sobresale, ¿no? Es que ganó en España, pero no, sí sobresale Chris Mick. Que ganó en México, saliéndose del camino. Después, más tarde le subimos el video en el canal aquí de Zona Franca. Espero. Dependemos. Dependemos de otras cosas. Pues nada más, muchísimas gracias, Luis Omar, por haber estado aquí. Gracias, amigo. Siempre muy interesante cuando vienes tú por acá. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Nos vemos mañana con los reportes de deportes durante la semana y el próximo lunes, Mesa de Zona de Juegos. Gracias.